Pues que tal sabanduchis gamer, yo soy Dracol y hoy les voy a presentar un blog vamos a hablar de un blog de estos de los que son juegos que puedes disfrutar de navidad o que tienen temática navideña que nosotros el club te presentamos y te recomendamos para que puedas disfrutar en esto que es el blog ya de épocas sembrinas de diciembre de aquí, iniciamos, vamos con el club ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy PoderLatino y pues bueno, fíjense que mi videojuego de navidad o que me trae buenos recuerdos es nada más y nada menos que Ghost of War, el título va a ser el 2 ¿Por qué específicamente ese título? Hay un ritual, por así nombrarlo con nosotros, a decir nosotros en esa época, en esos años, estoy hablando de 10 años más o menos nuestro ritual de gamers tanto de mis hermanos la flota que teníamos en esa época como gamers es nuestro círculo de gamers y obviamente pues hay por ahí un primo nuestro ritual de navidad y de año nuevo era precisamente pues pasarla bien, cenar, convivir en la familia era algo nosotros somos algo muy extremos al momento de festejar estas fechas tanto de navidad como de año nuevo por cosas digamos que nos acostumbramos a festejarlo de diferente manera eso es lo que estaba buscando la forma de decirlo entonces nunca fue así como que festejarlo como la gran mayoría que todas esas festividades han sido muy de nicho nosotros hemos simplemente tomado el tema de la escena convivido un poquito con la familia y listo pacto seguido que era pues vámonos a la consola y nos poníamos a jugar obviamente no esperábamos que no éramos los únicos porque los demás amigos gamers también se conectaban de hecho ya nos quedábamos de acuerdo previamente así como que pues nos conectamos después de la escena más o menos por ahí a las 11, 12 porque estábamos acostumbrados a cenar temprano como a las 10 entonces ya es por muy tarde después de las 12 ya estábamos todos conectados y pues bueno ya está aquí hasta el último hombre de pie por eso es de que ese juego y en sus guardas me trae muchísimos recuerdos en el tema de en esas festividades de sembrinas precisamente por eso porque lo jugamos muchísimo tiempo y más en esas fechas y no solamente ese también llegamos a charretitas por ahí de FIFA y de otros pero ese es un juego temático y el cual pues al menos yo le tengo muchísimo cariño pues es un juegazo que me encanta así que pues bueno espero les haya gustado esta pequeña denota un poco extraña pero bueno yo soy poder latino nos vemos en la siguiente hola ¿cómo están? yo soy Marlomlog o Master Queen como me conocen aquí o como la Master aquí me dicen así así que hola ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo vlog en el canal pues ya como saben vamos a hablar sobre los videojuegos de navidad que nos gustan y bueno yo les voy a recomendar un juego que ya sé que iban a decir que ay Master te hayan dicho que ya no te gustaba ese juego y que no sé qué pues sí la neta es que sí pero eso no quita que tengan muy buen evento de navidad y es nada más y nada menos que Fortnite y sí es un juego que yo sinceramente ya le quité un poquito el gusto pero no porque sea malo sino porque siendo que lo jugué mucho que me hostigo pero como les digo eso no quita que tenga un muy buen evento de navidad porque este juego te da un evento completamente es toda una temporada llena de cosas de navidad en el cual regularmente todos los años ponen como una sección especial en el juego que es como una cabañita en la cual hay un arbolito de navidad y pues básicamente todos los regalos son para ti ¿no? pero tienes que ir haciendo desafíos muy fáciles por ejemplo te dicen que consigas no sé dulces y no sé echarme 10 dulces y ya con eso puedes abrir tu primer regalo algo muy chido es que tiene la animación de que puedes agarrar todos los regalos y agitarlos o sea no puedes abrir todos pero los puedes agarrar todos y agitarlos como para ver que es realmente dan de todo o sea dan armas dan a las delta dan skins dan aproximadamente 3 skins más o menos y dan planeadores al igual están bastante buenos o sea no me quejo el año pasado dieron cosas Star Wars dieron muñecos de nieve un reino creo algo así no me acuerdo si fue la pasada o otra temporada pero la cosa es que dan cosas muy buenas dan skins muy chidas obviamente todas referentes a navidad y pues si está muy bueno además ponen en el juego como arbolitos y adornan y lo chido de esto bueno a mi lo que se me hace muy bueno es eso que les digo del arbolito de que puedes ir abriendo un buen de regalos son aproximadamente 10 regalos y si sabes no es tan mal no es tan mal porque son cosas que fácilmente las podrían poner en la tienda y pues obviamente no obviamente todo eso es gratis y siento que eso se vendería si lo ponen en la tienda yo digo que mínimo un 50% o un poquito menos o sea si acaso un 40% no lo compraría porque si son cosas muy bonitas o sea por no sé si por gusto pero sí yo siento que si lo compraría la gente si lo pusieran en una tienda pero pues te lo regalan te regalan todo siempre y cuando como digo hagas pues hagan los desafíos que te dejan es regularmente es un gas cano ese es el que está cuidando esa casita es una casa de campaña no es bueno una casita una cabaña es el que la está buscando la está cuidando las cano y pues ya hablas con él y tienes que estar haciendo como digo todas las misiones pero pues es muy bueno sinceramente de muchos juegos siendo que es de los mejores eventos de navidad por todo lo que te regalan entonces pues siento que es bueno y aunque en este año yo siento que Fortnite le va a tener que echar un poquito más ganas que en las anteriores porque se le ha ido mucho público entonces se me hace que va a estar interesante esa parte este año pero bueno pruébenlo se los recomiendo nada más en estas fechas sale muy buen evento Fortnite y no tienes que tener pase ni nada se lo dan a todos entonces se los recomiendo mucho que lo que lo jueguen en esta temporada Fortnite y pues espero se la pasen muy bien muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vlog yo soy Marlen Vlog Master Wayne hola Master como quieran decirme así que nos vemos en el próximo vlog bye bye los que transforman muchos gamers yo les voy a hablar de un juego de navidad bueno que tiene temática navideña porque si nos lo presentaron nos lo presentaron una compañía bien bien conocida por mi que ha hecho grandes juegos también ha hecho grandes fracasos como aquella saga de Assassin's Creed pero yo te voy a recomendar el día de hoy el juego de Tom Clancy The Division si aquel juego que nos lanzaron en el 2013 si no mal recuerdo 2014 no mal recuerdo en un E3 en el cual vimos un trailer en el cual iban las épocas del año y se sembraba o se centraba en la época navideña en la época de nieve en la ciudad de Nueva York y en el cual se presumía que se tendría la presentación de toda la ciudad de Nueva York en este juego la verdad es que se veía impactante los gráficos el taxi la ciudad de las calles todo el caos que se veía en este juego que es The Division sabía que era una gran promesa de los videojuegos porque pues estaban en ese momento estaban los los cinemáticos o los trailers a full y el Dawn Grey se hacía presentar después en las consolas así es eso fue un fracaso más para este tipo de consolas que no eran juegos como The Division pero la verdad es que la cinemática de navideña con nieve con todo el entorno de estas épocas de decembrina nos hacían ver un juego bastante bueno con el reflejo del agua de la nieve lo blanco como caen los copos de nieve y es un juego que pues la verdad sin mal aunque ya tiene su downgrade no ha sido nada malo ha sido un juego bien aceptado que pues también ya tuvo su segunda entrega The Division 2 y que ha sido en el gusto de sus jugadores de nicho es un juego que te recomiendo jugar The Division 2 es un gran título de Tom Clancy que la verdad es uno de mis escritores favoritos de acción ya que tiene por ahí también la entrega de Splinter Cell toda la saga pero bueno en este caso vamos a ver solamente y empíricamente The Division de Tom Clancy The Division que es un gran juego que te recomiendo probar en esta época navideña nos vemos hasta la próxima chicos bye bye y pues muchachos ya llegaron a la parte final de este video si les gustó denle like suscríbanse activen la campanita de notificaciones síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima se cuidan y nos vemos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos juegos